Guatemala cuenta con una actividad de trasplante renal de alrededor de 120 operaciones al año, mientras que se diagnostican más de 3.000 nuevos casos de la enfermedad anualmente solo en el sistema de salud pública. El jefe del Departamento de Nefrología y Transplante del Hospital General San Juan de Dios de la ciudad de Guatemala, Pedro Dávila, dijo que el país padece una epidemia de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales como la hipertensión. Estamos viviendo una epidemia de lo que conocemos como enfermedad renal crónica de causa no tradicional. Esto nos referimos a que con mucho la diabetes mellitus y la hipertensión arterial siguen siendo las principales causas, pero en nuestra población estamos viviendo episodios de enfermedad renal crónica, principalmente en pacientes de sexo masculino, jóvenes, que se asocia a actividades laborales extenuantes, probablemente tenga que ver contaminación ambiental también, el agua, la calidad de agua. A nivel de Centroamérica, Guatemala tiene las mayores tasas de mortalidad asociadas a enfermedad renal crónica, aseveró el doctor Dávila, quien además lamentó que en Guatemala las operaciones de trasplantes de riñón estén limitadas a 8 pacientes por millón de habitantes, una cifra muy baja ante la magnitud del problema de salud. Con información e imágenes de Pablo Palomo corresponsal en Guatemala, Notimex.